La presentadora de hoy, recordó uno de sus momentos más sensuales Galilea Montijo foto. Instagram, Galilea Montijo Galilea Montijo estuvo nostálgica el día de hoy para el agrado de sus fans ya que compartió una foto candente. La presentadora del programa, hoy, en Televisa publicó una imagen de hace algunos años en donde aparece con traje de baño muy sensual. Aunque el atuendo, se puede decir que es conservador, Montijo se encargó de que se viera fogoso. De mis fotos favoritas, escribió la conductora mexicana también citando al fotógrafo Uriel Santana. Los seguidores de la famosa no tardaron en brindarle su apoyo y concordar con ella. Hermosa mi gali, escribió un fan. Me encanta, sales preciosa y aún la tengo en el case, comentó otro fan sobre la revista en donde aparecieron esta sesión de fotos. Hasta hubo un atrevido seguidor que pidió más imágenes como esas para que se sigan deleitando la pupila. Nuevas fotos así por favor, escribió. La compañera de Galilea en el matutino, Andrea Legarreta, también ha estado haciendo lo propio en su perfil de Instagram compartiendo fotos ligeras de ropa en estas vacaciones. La foto más fuerte de Legarreta fue esta en donde aparenta estar desnuda en la playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!